Hola chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de FIFA 17 El episodio en el que ya terminamos la primera temporada de la serie Jugábamos el último partido que íbamos a golear además Pero bueno, ya estábamos matemáticamente, ya éramos campeones desde hace unas cuantas jornadas Así que estaba claro que íbamos a ganar ya la liga Lo único que, bueno, pues aquí en el último partido ya nos la iban a dar Y vais a ver la animación, que también está bastante chula de cómo dar la copa y demás El segundo gol lo marcaba Ken Sinod, Divo Corigi Y ya luego, pues después de este partido, tenemos tres amistosos que serían del torneo El cual, pues, entramos, que ya veréis ahora después cuando terminamos esta temporada Que cumplimos la mayoría de los objetivos, quitando uno El resto de objetivos los cumplimos Así que nos daban nuevos objetivos para la siguiente temporada Y empezaríamos ya con los fichajes amistosos, como digo, del torneo nuevo Y preparándonos para ya debutar pronto en la liga inglesa Que ya veréis que, bueno, va a ser más complicado que esto Ya que ya van a ser equipos mucho mejores Como el Chelsea, Manchester United Manchester City, Tottenham, todos estos Porque ya son, no, ya son más complicados que estos Pero bueno, con el equipo que tenemos y con el equipo que nos vamos a ir haciendo Yo creo que pudimos aspirar a lo mejor a ganar la liga, incluso La Premier Y ya pues aquí he visto el último gol El hat-trick de Origi Y un gol de Yenacho Y aquí, pues ya lo veis, en la animación Como lo celebran los jugadores en el campo Con todos los cámaras ahí haciendo fotos, grabando Y los jugadores, pues como no, haciendo la piña Saltando como si nada Celebrando Y aquí, pues bueno, se ponen en fila Y el capitán, que en este caso era en Bemba Pues era Sería el encargado de levantar la copa La cual, pues bueno, aquí la vemos Bastante chula, la verdad Aunque nosotros aspiramos ya a la Premier Lo único que sí, con este título, pues conseguimos el El ascenso a primera división A la primera división inglesa Con lo cual, pues ya teníamos la siguiente temporada en la liga inglesa Donde aspiramos a todo Incluido, en este caso, la Europa League Que estamos clasificados en Europa League Así que está bastante bien Tenemos más títulos por los que jugar Pero bueno, y sobre todo, más títulos importantes En este caso, la Premier es la Europa League Que bueno, aquí en el juego Ya sabéis que no tienen toda la licencia y se llama Euroliga Pero vamos, que es la Europa League Así que vamos ya Antes de pasar al siguiente Bueno, a la siguiente temporada Os mostraré más o menos los pichichis del equipo Bueno, los pichichis de la liga El cual, pues bueno, iba a ser Divo Corigi Coni en Hacho en segundo lugar En la Copa de los Emiratos en la Cazorla En la otra Mariano Y luego, pues bueno, las asistencias ya veis Atsu Bordería embatida más o menos En la liga inglesa Ahí va a ser Scufet El más destacado Asistencias, como veis Y en Hacho con 19 Bastante bien Y aquí, por bueno, veis los objetivos Los cuales, pues Nos falló el de las finanzas Pero el resto, sí que los completamos Así que Digamos que está bastante bien Ya que suelo fallar uno del resto Que era además de dejar Creo que eran 10 millones Sin gastar de fichajes Pero bueno Nosotros queríamos hacernos el equipo Así que No lo teníamos que hacer Luego jugábamos selecciones Pero bueno, eso no lo traigo Ya que las selecciones En este caso Casi nunca Bueno, yo creo que tienen un fallo Y es que por mucho que se clasifican Pues no hay competiciones luego Así que Por eso no es esto Ya aquí Ya veis los nuevos objetivos Europa League En dos temporadas Pues alcanzar ese valor Fichar otra vez Tenemos que fichar un jugador Para la posición de delantero De primer nivel Así que en este caso Nos vamos a centrar en jugadores jóvenes Como Origi Que fue justamente el fichaje Que nos dio ese objetivo Pues en este caso Nos vamos a centrar en otro delantero así De ese estilo Que hay bastantes Y esperemos que no nos salgan muy caros Si no pues tendremos que ir vendiendo jugadores En este caso a Yolc Pérez Y todos estos Que serán jugadores que vendamos Y bueno, aquí ya vamos con el primer partido En el amistoso de la Copa Internacional Estad Europea En el cual Bueno, iban a debutar Eso sí Los dos fichajes que hicimos En el periodo anterior De De fichajes A este Dos jugadores Que acababan En contrato Que justamente Pues los ofertamos No nos han costado nada Solo el contrato Digamos Lo que le tendrán que pagar Que son Fedeca Artavia Y Kolasinac Venían libres Los dos Y van a debutar Justamente en este partido Sobre todo Fedeca Artavia Que iba a ser Un destacado Ya que iba a debutar Con gol El segundo Como habéis visto Aquí Dani Ceballos El tercero Por lo que iba a marcar El de siempre Divo Corigi No falla Corigi Y Ceballos Estaban Terminaron Muy bien la temporada Con bastantes goles Y empezaban La temporada Bastante bien También Marcando goles Y como digo Pues Fedeca Artavia Ya le vamos a arrancar En la segunda parte Aquí todavía Que va a quedar Un golito más De Origi Al Hoffenheim Y luego Quedaba Un gol más Que iba a ser Justamente Fedeca Artavia Y va a ser Pues bueno Su debut Con gol Aunque luego Pues iba a jugar Otro partito más De Que ver Más complicación Y también iba a marcar Así que Es un jugador Bastante bueno Medio derecho Además que es Zurdo Es un Zurdo Jugando bueno A pierna cambiada Ya que es Zurdo En la banda derecha Y nos viene Bastante bien Porque sobre todo Cuando tira Tira con la izquierda Y define bastante bien Lo único No es tan rápido A lo mejor Como Bacali Pero sí que es Bastante bueno El primer fichaje Pues iba a ser Una cesión De dos años De Mariano Volvía a nuestro equipo Así que Le vamos a poner Justamente en este partido Ya con el Fenerbahce Con Mariano Que nos venía Muy bien Sobre todo Para el equipo Suplente Para dar descanso A los titulares Y bueno En este partido Pues iba a jugar Aarons de titular Marcaba ese primer gol Ya en el minuto 6 Otra goleada La verdad es que Empezamos La temporada Con goleadas Ya veremos Que pasa En la liga inglesa Si vamos a Conseguir esas goleadas Ya en el minuto 6 Ya lo veis que Bueno La temporada anterior Perdimos Solo Dos partidos Eso sí Uno de ellos Fue en copa Y aquí Y aquí pues bueno El segundo gol De Mariano Como veis Iba a tener Muchísima suerte Ya que Se hacía la pared Digamos que Con el defensa Rival Ya que bueno Buscaba un pase Ahí lo veis Lo único que le tocaba El defensa Y justamente Se le quedaba otra vez El balón a él Y marcaba el 0-2 Ya el 0-3 Iba a ser En la segunda parte Donde iban a salir Los juveniles Uno de los nuevos Planas Un segundo delantero En este caso Media punta Bueno Nosotros lo estamos usando Más de delantero centro Junto al otro delantero Que es justamente El que le dan el pase Enríquez Y conseguía Pues mira Marcelo Planas Marcaba Su primer golito Y luego En esta jugada Iban a hacerle Un penalti Sobre Justamente A Marcelo Planas El cual Pues se iba a tirar A Enzo Fernández Y marcaba El 0-4 Bastante bien El resultado Además que bueno Con este ya sabéis Que era Creo que es una Especie de fase De grupos Y luego Ya jugaban Aquí el 1-4 Lo iban a marcar En este caso El Fenerbahce Un gol de Van Persie Que sigue siendo Un delantero Con un poquito De suerte Ya que Purtamente Se le cruzan Dos defensas Y le tocan Le tocan el balón Le quitan el balón Pero el rebote Entre los dos Pues se lo queda Él otra vez Y marcaba Aquí vamos Con Borja Mayoral Cesión por dos años Y luego Íbamos a Comprarle Vale La cesión De dos años Con un precio Luego de compra De 15 millones Después de los dos años Que esté cedido Así que Nos asegurábamos En este caso Comprábamos A Borja Mayoral Ya para las dos siguientes Digamos Las dos siguientes Temporadas Que juguemos Por luego Ya tendríamos Que pagar los 15 millones Por él Y ya está Con lo cual Nos iba a venir Bastante bien Porque así Iba a progresar Con nosotros Y ya luego Le íbamos a pinchar Por 15 millones Que a lo mejor Más adelante Nos iba a costar O Algo más O incluso No le van a vender Y Va a ser Uno de los jugadores Que van a Esa dupla nueva Para los partidores De copa Europa League Y todo esto Sobre todo Para los partidores De descanso Y ya pues bueno Jugamos El último partido De este episodio Contra el San Etienne Con el once titular En el cual Pues bueno Como siempre Dibokori Y maracaba Su golito Dariceballos También marcaba Otro jugador Que estaba destacando Bastante El tercero También le iba a marcar Como si no Dibokori El tío Pues sigue enrachado Ahí de cara al gol Cuando más Que era una jugada Muy rápida Como veis aquí Balón al hueco De Ienacho Y Oriji Pues definía Perfectamente Y ya el último gol Lo iba a marcar Justamente Fede Cartavia Ya en la segunda parte Salía otra vez De recambio En este caso De Bacali Ya que nos viene Muy bien Ya que tenemos Dos recambios Ahora Que son Arons Y Y Fede Cartavia En las bandas Que son bastante buenos Y aquí Como veis Bueno no En este caso Me equivoco Ya que El gol iba a ser De Borja Mayoral El 4-0 No era de Fede Cartavia En este partido Creo que no jugó Sino que Deutó Borja Mayoral Con gol Así que nos venía muy bien Y ya hemos terminado El partido de Asim Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Eso sí Antes de esto Fichábamos a Julian Weill En el medio centro defensivo Del Borussia Dortmund Adiós Adiós